En esta ocasión nos encontramos en la máquina Zajita, en el proceso de chiripeado 1 y 2. Este proceso es utilizado especialmente en el estilo college. Gracias por ver el video. Este proceso consiste en hacer presión sobre las piezas mediante unos pistos para hacer perforaciones de distintas figuras. Se puede hacer exclusivamente sobre cueros y sintéticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.